César César ¡Gracias! 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 Impulsión de balas femenino-juvenil-6. ¡Bravo! 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 Juvenil-7. 100 metros planos masculino-juvenil-6. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Guadalupe, conciéntrese, Cindy, también. Vamos. A la última vuelta. Avisen de que es la última vuelta. No le tengan miedo, hija. Vamos, puedo pasarla. Sólo llevan las piernas. Avisen a todos que en la última vuelta. Que llevan esas piernas. Vamos fuerte. vamos vamos no es táctico tienes que pelear vamos Luis así es y 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